Este año se presentará en el Congreso, una vez más, el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Los bloques políticos mayoritarios siguen dándole la espalda a este derecho mientras siguen muriendo cientos de mujeres por causas evitables. Privilegian sus compromisos con los negocios privados y con el clero sobre la vida de las mujeres. Defienden el aborto clandestino como instrumento de un disciplinamiento social. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados designaron a Julián Dindar como presidente, conocido por sus declaraciones misóginas como que las mujeres se embarazan para obtener un premio económico. Junto con la reciente condena a ocho años de prisión a Belén, la joven tucumana, son algunas de las razones por las cuales el próximo 3 de junio tenemos que ser miles en las calles por ni una menos.